En la ciudad de España, donde no se pagan impuestos por las terrazas, pero es que tampoco se pagan por licencia de obra, ¿verdad Teresa? Una obra de menos de 5.000 euros no paga impuestos de obra. Pero es que el turismo, la cultura y las actividades deportivas son gratuitas. Y el transporte, el transporte urbano para las personas mayores de 65 años, los menores de 35 y las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bien, pues vamos a aumentarlo. Porque a partir del año 2023, del 24, del año fiscal, no solamente van a ser gratuitos el transporte urbano para las personas con discapacidad del más del 33%, para los mayores de más de 65 y para los menores de 35, sino que también lo van a ser para las familias numerosas. Porque cuando se quiere desestructurar las familias, nosotros tenemos que ayudarlas. Y las familias numerosas son las que nos van a dar el futuro de nuestro hijo. Y tenemos que ayudarle. Y también, por supuesto, a las personas que tengan un riesgo de exclusión.